La múcura está en el suelo La múcura está en el suelo, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Me da patilla y también pereza, mamá no puedo con ella Muchacha si tú no puedes con esa múcura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha ya va a San Pedro Ay nena, ¿quién te rompió tu muscurita de barro? Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste en llamarlo Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Te digo mamá mucho me pesa, mamá no puedo con ella Lo mucho que me pesa me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Cuando me juego subiendo por esa puerta, mamá no puedo con ella Me da patilla o me da pereza, mamá no puedo con ella Por eso caminando junto con la sombra y la acera Mamá no puedo con ella Para sentirme bien donde quiera Mamá no puedo con ella Y es que no puedo ya con ella Mamá no puedo con ella Estoy recordando cuando Don Peli le cantaba A Colombia Para ti, Colombia Ay, qué calor, dame una cerveza Mamá no puedo con ella Porque esa muscura mucho pesa Mamá no puedo con ella Y no la puedo llevar hasta la cabeza Mamá no puedo con ella Para la gente salsera Mamá no puedo con ella César te traigo y besé botella Mamá no puedo con ella Con Tito Puente y sus estrellas Mamá no puedo con ella 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 Gracias.